...y hemos expresado sobre todo para asistir el valor de la vida 2 y se utiliza las curvas y se utiliza sobre todo la aceleración. Este en concreto alcanza a 100 y a 100. En algunas de las 12 de 0 a 100 hay una prueba en competición que es un gigante aceleración y hemos conseguido la aceleración en 4 o 2. Gracias por ver el video.